A partir de esta semana, en cada representación teatral o espectáculo que se produzca en el auditorio, el público escuchará la voz amiga de Emilio Gavira, en los mensajes que se emiten por la megafonía del recinto. Recuerden apagar sus teléfonos móviles. Una vez iniciada la representación, no se permitirá el acceso a la sala. Gracias por su colaboración. Y es que a partir del viernes 17 de septiembre, este auditorio municipal llevará ya oficialmente el nombre del actor alcazareño y también cantante, que se ha hecho famoso en el cine por películas como El milagro de Petinto, Camino, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Blancanieves, El puente de San Luis Rey o Matar a Dios, entre otras muchas. También son importantes sus incursiones en la ópera, como en Carmen, y sobre todo en el teatro, donde ha realizado papeles memorables en obras como Pelo de Tormenta, de Francisco Nieva, Blac el payaso, Divinas palabras, o Enrique VIII y La cisma de Inglaterra, de Calderón de la Barca. ¡Quieres más muestras de mi poder! Cuando amanezca, la especie humana se extinguirá de la faz de la tierra. Solo podrán sobrevivir dos personas, y vosotros seréis los encargados de elegir a esos dos supervivientes. Nominado a los premios Goya, Gavira vuelve ahora nuevamente con un Calderón de la Barca, en su hora más conocida, La vida es sueño, la revelación del último Festival de Teatro Clásico de Almagro, que fue representada en el Corral de Comedias, con una puesta en escena austera y original. Se trata de una versión de la compañía La Folía, dirigida por Pablo Viar, cuyos personajes están representados por muy pocos actores, el propio Emilio Gavira, el músico y cantante Tue de Stordeaux, que interpreta música en directo acompañado del piano, David Luque y Candela Serrat. Una función sorprendente que ya fue muy bien recibida por la crítica y el público. Yo la minuta se la voy a pasar exactamente igual. Claro que sí, claro. Vaya.